De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos tratando Tratando de seguir por ese camino Que es el camino del Señor Estamos tratando Y eso es lo importante Él quiere que tú pongas tu granito de arena Que tú pongas ese 1% Esos dos pececitos Y Él va a poner todo, todo lo demás Para que tú puedas salir adelante Y por eso dejó su palabra Porque sabía que tú y yo éramos débiles Que nos íbamos a caer Y por eso vino para levantarnos Y ahí quedó yo, dijo ¿Para qué? ¿Para qué no están solos? ¿Para qué no tengan miedo? ¿Para qué no tengan miedo? ¿Para qué vean ahí a dónde recurrir? Y Felipe le dice ¿A dónde vamos? ¿A quién seguimos? Bueno, yo soy la verdad Yo soy el camino Y nos vayamos a buscar Como decimos siempre El camino que nos muestra el mundo El camino del poder El camino que me muestra el tarot El camino que me muestra la vidente El camino que todo el mundo me dice Porque me quieren llevar por sus caminos No El Señor me dice Vamos, vamos Aquí está este camino Este camino que yo te dejo aquí Y veámoslo Y les dejo el Espíritu Santo Dice Él Para que les aclare Para que les aclare Todo lo que yo les he dicho Y ellos cuando llegó Pentecostés Se iluminaron Tomaron la fuerza Y salieron Y hoy día Necesitamos un nuevo Pentecostés En todos los católicos En nuestra querida jerarquía En la iglesia Para que esos que andan por ese camino Que el mundo los ha llevado Y los tienen perdidos Puedan reaccionar Así que No nos olvidemos de orar Por nuestros sacerdotes Y mira Lo que nos dice aquí en Gálatas 1 5.1 Como subtítulo Libertad cristiana Qué maravillosa Por eso no es libertad cristiana Porque es crística O sea, libertad me hace libre No el libertinaje Que estamos viviendo hoy día Y nos dice la palabra Para ser libres Nos ha liberado Cristo Por eso Manténganse firme Y no permitan de nuevo El yugo de la esclavitud Palabra del Señor La palabra de Dios Esta palabra que me guía Que me da luz para mi vida Que me dice Que me mantenga firme en el Señor Y que no vuelva El yugo de la esclavitud Cuando estoy en las manos De Satanás Cuando estoy en las manos De la mentira Cuando estoy en las manos De la violencia Soy esclavo Y el Señor vino Para que tú y yo Seamos libres Esa libertad cristiana Y que nos cuesta tanto Yo soy hoy día La libertad Eso es libertinaje La libertad Todo lo que tú quieres hacer El ejercicio El otro no le No Tú eres libre de tu cuerpo Tú eres libre para tener todo Tú eres dueño de todo Y si Aquí los asesinatos Con los abortos Sí hermano querido El aborto Es un asesinato Es matar la vida De un ser vivo Pero yo soy libre de hacerlo Pues yo quiero hacer Y me estorba Me molesta Me dicen que viene A lo mejor con problemas Y no Fue una noche ahí Que si yo No lo quiero Mata pues Así que Esa es la libertad Que estamos viviendo Esa es la libertad De los amoríos De las pasiones De las lujuras De la lujuria Perdón No de ese amor verdadero Ese amor De Cristo Ese amor De entrega Ese amor De respeto Ese amor De servicio De ver en el otro En el amor bondadoso En el amor De paz De perdón Eso es El amor verdadero Y por eso Dice el Señor Te hago libre No vuelvas a ser esclavo Esclavo de tus pasiones De tus pecados De todo eso Que te mandan los otros Sé libre Para decidir tú Para decir tú Qué quieres hacer contigo Con tu vida Y esa es la libertad Que el Señor Te regala Cada día Te dice Aquí estoy yo Sígueme Y vamos a hacer Que eres más libre Que si sigues haciendo Los impulsos Que te dan por ahí Así que Llegámosle hoy día Señor Señor Dame tu bendición Y ayúdame Ayúdame para vivir En esa libertad Crística Que solo tú Me puedes dar Que solo tú Te doy Te doy Padre mío El enemigo disfrazado de cordero está acechando Y ya son tantos los que han caído Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Padre mío El enemigo disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Tu Hijo ha vencido Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón para que venzas tú Tu Hijo ha vencido Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón para que venzas tú 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 Más la victoria se escribe en el corazón Si es una victoria se escribe en el corazón El corazón para que venzas tú